Nueva cita federativa en el Enfim Golf Hotel. En esta ocasión los convocados son los más jóvenes de nuestros golfistas, que están llamados a batirse durante el fin de semana para alzarse con el Campeonato de Madrid en las categorías Alevín, Benjamín e Infantil. Un total de 88 golfistas repartidos entre las tres categorías comenzaban el torneo en la mañana del sábado con el claro objetivo de afianzarse entre las mejores posiciones de cara a la final del domingo. Los primeros en tomar la salida desde el TIC del 1 del diseño de Von Hagen fueron los Infantiles Masculinos, donde Rodrigo Martín acabó por imponer su ley gracias a una tarjeta de 75 golpes, los mismos con los que Sofía Rodríguez conseguía el liderato en la versión femenina de la categoría. Algo más abultado fue el primer resultado de los alevines. Daniel Castillo entregaba una cartunina en la que había anotado 82 golpes para ponerse al frente de la clasificación masculina. Entre las chicas, Natalia Gutiérrez con 87 golpes fue la mejor. Por último, llegaba el turno de los más pequeños. Aquí el torneo se decide en 9 golpes. Que Álvaro Revuelta logró solventar con 45 golpes, mientras que Cayetana Fernández hacía lo propio en 48 impactos.